Nosotros veníamos de dos años anteriores donde nos habíamos abocado sobre todo al alcohol y después con la ley de regulación de la marihuana la empezamos a imponer de a poco y bueno, en el tránsito, en Uruguay existe cero alcohol y cero marihuana a la hora de conducir entonces hicimos una combinación de las dos campañas anteriores donde aparecen audios originales de llamados por siniestro de tránsito al 911 y lo mezclamos con el audiovisual que hicimos el año pasado donde aparentemente había una persona como que estaba durmiendo muy cómodamente en su cama y en realidad cuando la imagen se acercaba era un auto volcado y lo que simulaba la almohada era el airbag bueno, hicimos una conjunción de los dos reforzando el mensaje que venimos dando estos dos años anteriores Obviamente no se puede hacer una evaluación anticipada pero no se proyecta que sea esta jornada en cuanto a la tarea y a la respuesta de la agenda Bueno, nosotros creemos que en cuanto a la respuesta de la gente hemos tenido un cambio cultural 7 años sin tener que lamentar fallecidos en siniestro de tránsito durante la noche de la nostalgia es algo a destacar según lo que nos dicen quienes están a cargo se mueven alrededor de unas 400, 600 mil personas en esa noche en un mismo horario eso complejiza la tarea, hay que hacer este despliegue que se está haciendo y sin embargo los resultados no solo por el control de fiscalización está siendo bueno sino porque la gente ha incorporado buenas conductas a la hora de trasladarse en esta fecha lo ideal sería que eso lo hiciéramos todos los días del año pero bueno, en lo que refiere a la noche de la nostalgia nos tiene muy contentos creemos, no se puede hacer futurología pero creemos que tenemos todo diseñado y planificado para no tener que alimentar ninguna víctima así que tenemos todo esto icioso hiciéramos y a y y y y y y .